El viernes ganó su millón, está también Silvia, suben al escalón número 8, Morena. Sube Lisandro, Antonella, Julio, Sandra, Valentín. Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri, para el señor Alejandro Fabri, Ingrid Grudke, Coco Carreño y nuestro invitado, Bueno. Bueno, después de la Nochebuena, la Navidad, después del Mundial y seguimos con esa energía al empresario, representante de más de 200 jugadores, organiza la Copa Argentina, lo decíamos, un mes, todo el Mundial de Catar festejó en la final, volvió a la Argentina el señor Guillermo Coppola. Arranca verdadero o falso, escalón número 8.